Este lunes 24 de abril es un día de júbilo para los larenses, cuando el nombre de nuestro escritor y poeta Rafael Cadenas retumba por el mundo. Madrid le dio la bienvenida con la lectura continuada de Don Quijote de la Mancha y recibirá el premio Miguel de Cervantes 2022. A sus 93 años es el primer escritor venezolano con este galardón. Con el arraigo de sus raíces que se extienden desde Barquisimeto y con una vasta obra entre poesías al amor, silencios de sentencia o nostalgia, crítica social y hasta los aforismos. Rafael Cadenas nació en el seno de una familia de clase media, es el mayor de sus hermanos, pero coincidió felizmente con una generación de venezolanos de mucha valía, que fueron particularmente estimulados por una extraordinaria mujer a la que no se le ha hecho todavía el homenaje suficiente, que fue Castajota Riera. Ella abrió las puertas de la participación a muchos de estos jóvenes adolescentes, como Rafael Cadenas, pero también como Manuel Caballero, como Alí Lameda, como Elisio Jiménez Sierra, como Salvador Garmendia, como Ramón Lozada Aldana y tantos otros que fueron sus contertulios, algunos de ellos compañeros de estudio de Rafael Cadenas en algunas de las instituciones educativas donde recibió sus primeras letras. Y además, como si eso fuera poco, ella también publicó los primeros libros de algunos de estos autores, entre ellos Rafael Cadenas con apenas 16 años. Cantos iniciales se llamó ese primer poemario. Su espíritu luchador desde muy joven lo llevó a la lucha estudiantil desde el Liceo Lisandro Alvarado y que se profundizó en la Universidad Central de Venezuela. Eran tiempos de dictadura de Marcos Pérez Jiménez y lo destierran a Trinidad, hechos que le hicieron entender su verdadera dedicación en la literatura. Comienza y se va acentuando lo que terminó siendo su proyecto de vida, ya no la lucha política de la que se va desencantado a su destierro, sino de la obra literaria, de su obra como creador, como poeta. Su lado humano lo define desde la sencillez y con una personalidad pausada, hombre de afectos y de incondicional entrega por su amada Milena, quien fue su musa entre poesías de amor. Trasciende de esa persona callada al preferir participaciones muy puntuales en torno a cualquier conversación. Rafael ha estado calificado como una persona de muchos silencios y es muy cierto que él es muy reflexivo, es lo que yo intuyo allí. Esos silencios es porque cuando hay personas que están hablando a su alrededor, él escucha, reflexiona, escucha, reflexiona y posteriormente él aporta su punto de vista en el tema que se está tratando. Sin embargo, Rafael es una persona muy conversadora, no usa ni siquiera computador, no usa teléfono celular, entonces es solamente con teléfono fijo. Su pensamiento vinculado con la ciudadanía va más allá de las metáforas de la belleza en el amor. También es el reflejo de cómo ha vivido, sentido y disfrutado a nuestro país. Es todo un vínculo de creencia y orgullo nacional, sin temor por la denuncia pública. Cadenas tiene al país dentro de él, en su alma, en su corazón y en muchos poemas y en sus discursos lo manifiesta. Sobre todo cuando está fuera del país, siempre aparece Venezuela esa presencia, ese amor por el país. En un poema de su primera juventud, él dice País mío, quisiera llevarte una flor sorprendente. País mío, quisiera llevarte una flor sorprendente. Eso nos revela el amor de Rafael Cadenas por el país. Desde el anuncio del Premio Cervantes, el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto celebra esos méritos que han sido reconocidos con el Premio Nacional de Literatura 1985 y de gran valía internacional encabezados por el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2018. Lo recuerdan como Cadenas Nuestro y con actividades que vinculan a su obra, dedicando la exclusividad en este 2023. Reconocer que vivimos, nacimos, nos comprometemos y sobre todo soñamos con una ciudad que merece a lo que hoy se reconoce, trabajado desde las aulas, de las escuelas, desde las calles de barquisimeto, desde los juegos en las plazas, desde lo que significa ser de barquisimeto. Entonces, es a ese paisano que nosotros le queremos decir al mundo que Cadenas es nuestro desde el momento en que nació, que estuvo su infancia realmente entre nosotros, que se formó en nuestros liceos, que disfrutó de las plazas, Plaza Lara, Plaza Altagracia, son referencias obligadas en la vida de Cadenas. La palabra empieza a adquirir nuevamente su importancia y por eso decimos una palabra ahora vale mucho más que mil imágenes. Y cuál es la recomendación de las familias que incentiven la lectura de sus hijos y eso va a permitir también que esos hijos puedan interpretar mejor, mucho mejor las imágenes. Entonces, es involucrarlos a través de la lectura de cosas sencillas y explicarles y conversar con ellos sobre el valor que en nuestra vida tiene la palabra. Somos verbos, somos palabras, nos construimos a partir de eso. Rafael Cadenas nos recuerda que somos lo que hablamos y esa deuda que tenemos con el lenguaje. Nos muestra el fracaso, desde el agradecimiento que revela la sensibilidad y le busca otra arista a esta emoción que tanto duele. Su dimensión también es amorosa y hasta cargada de erotismo, siempre de frases cortas, con tanta precisión que sobran los silencios. Gracias. 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 Gracias.